Pues, de antemano quiero dar las gracias a la Alcaldía Mayor de Tumbo y a la profesora Deicia Arenas, quien me permitió, gracias al programa, dar su programa Somos Capaces, ¿cierto?, poder conocer, ¿cierto?, y compartir con esta gran población, la cual es una población maravillosa, ¿correcto?, porque gracias a ellos pude evidenciar cómo su proceso de formación tiene que trabajar de una forma dinámica. También darle las gracias a la profesora Adriana Sandoval, quien ha sido mi docente, quien ha hecho el acompañamiento y el seguimiento desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También quiero concluir diciendo que gracias a lo que se ha podido diagnosticar en este proceso de formación, he podido lograr dejar, o quiero dejar como huella, la creación de una plataforma virtual, correcto, en la cual no solo el docente en formación, sino también los mismos estudiantes y los papás de cada uno de ellos, desde sus dispositivos móviles, desde la incorporación de un código QR, el cual van a poder escanear, puedan seguir utilizando esa plataforma, esa plataforma o esa página web, va a tener una información muy básica, donde ellos podrán interactuar, va a estar, va a tener una serie de software o link que redirecciona a las diferentes formas que hacen que el estudiante interactúe con esos juegos, ¿sí? Y así como centra el interés en ellos, en poder, de hecho, continuar con su educación. También que los padres de cada uno de ellos también sientan como la responsabilidad de aprender a utilizar esas tecnologías, estas herramientas que son de gran ayuda para todos estos muchachos quienes tienen grandes habilidades, las cuales se quieren llegar a explotar. Quien les habla es Jeudi, Jeudi Smith-Díaz, y les agradezco de antemano el acompañamiento y la oportunidad de continuar este gran proceso de formación. Muchas gracias.